Aquí está Messi, el pase para Iniesta, la tiene Iniesta, la apertura para Adriano, Adriano y el centro para Messi, golazo, goooooool El Barcelona, lo hizo cuando no, cuando no, gol de Messi, gol del Barça, Barcelona 1, Málaga 0, de zurda no, de derecha tampoco, de pelota para no, gol de Messi de cabeza, para que gane el Barça 1 a 0